StumbleGaze está regalando gratis una nueva skin especial por el nuevo año 2024 Y hoy te enseñaré que skin es y como la podrás desbloquear gratis Pero antes te reto que dejes tu like si tu también te vas a meter a StumbleGaze para canjear esta skin totalmente gratis Lica, lica, lica Y recuerda comentar skin azul o skin amarilla ya que estoy sorteando estas dos skins También ponme tu nombre a StumbleGaze para que te las des Pero obviamente tendrás que tener mi cadena ya un método en la tienda Gracias chavales y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el caso de como revista el título ya en la miniatura chicos ha salido ya todas las skins No, no es que hayan salido ya todas las skins de navidad y de MrBeast Sino que a nosotros los creadores de contenido no sé por qué nos las han regalado Hoy me metí en StumbleGaze y me doy cuenta que tenía todas pero que todas las skins Y yo antes no las tenía me faltaban como 300 skins aún por completar Pero como veis ahora mismo tengo todas y cuando digo todas es hasta las de MrBeast Y no, no estoy en mi cuenta de la beta estoy en mi cuenta real en la de la versión original Y una vez nos han filtrado estas skins me he dado cuenta que se ha filtrado la skin que van a regalar Totalmente gratis en la tienda Por el año 2024 Pero primero voy a enseñaros las skins que se han filtrado Y es que si bajamos aquí en épico chicos nos podremos dar cuenta que tenemos pues bueno Bastantes skins de Alicia en el país de las maravillas de una próxima colaboración Y aparte de eso tenemos pues las skins de Tetris, de MrBeast, de la nueva colaboración Y todo, tengo todas las skins ahora mismo épicas, legendarias, míticas y especiales El legendario, podréis observar que también me han dado todas las skins de Forth por las que ayer pagué dinero F por el tito Jumbi No solo eso sino que también me han dado la skin de Tetris La skin de MrBeast, me va a dar la skin de la galletita de MrBeast Como si eso aún fuese poco También me han dado chicos la nueva del horóscopo, la nueva de Tetris Esta también a Krampus que no la había conseguido aún Bueno prácticamente me han dado todas las skins chicos Hasta Alicia en el país de las maravillas y MrBeast Todas las que aún no tenían el juego me las han desbloqueado gratis Y ahora llegó el momento de enseñaros chicos la skin que van a estar regalando por 2024 En la tienda de Stamble guys Y es que es esta de aquí Happy New Year Feliz año nuevo chicos Mirad que locura como tira confeti Es como una máquina, un reloj Es una mezcla de todo Una skin perfecta para regalar por año nuevo Y ahora mientras la probamos en la partida os voy a explicar como la podréis conseguir totalmente gratis Si tendréis que jugar una partida, si os tendréis que meter a Stamble O como os la darán Y es que literalmente ya me estoy imaginando a todo el mundo con esta skin en 2024 Nada más que la regalen Y es que si chicos Esta skin la van a estar regalando el día 31 de diciembre Literalmente en 15 días A todos los jugadores de Stamble guys que se conecten a las 12 de la noche Me imagino que al día siguiente el 1 de enero y así También la podremos desbloquear Es como con MrBeast cuando la regalaron Bueno, 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 bueno Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora os mostraré que especialidades tiene la skin, que rareza es y todo Madre mía los protips zombie Te sabes todos Como veis la skin es muy peculiar porque aun siendo legendaria Porque no, no es especial Es legendaria, tiene animaciones Como veis se está tirando confeti Oye bro, vuelve a hacer eso y me enfado Es de las pocas skins legendarias que tiene una animación Porque de normal las skins legendarias ya sabéis que vienen sin animación ni nada predeterminada Simplemente es una skin que no tiene ni brillitos, ni animaciones, ni nada Y esta en concreto, ahora os mostraré en la siguiente ronda Tiene confeti constantemente Ya que ya sabéis que en año nuevo chicos, en noche vieja Cuando se celebra ya el próximo año Que va a venir justo a las 12 de la noche Se hacen las campanadas y por eso esta skin Tiene un maldito reloj en la cabeza chicos Mira, tiene ahí justo el reloj marcando las 12.00 La hora en la que obviamente llegamos a 2024 Luego en su gorrito pone Happy New Year Y literalmente va vestido de rojo Ya que en noche vieja normalmente la gente que da las campanadas Va muy bien vestida, se suele ir formal en noche vieja Bueno, decidme como lo llamáis en vuestro país a las campanadas chicos Pero bueno, aquí en España se le dicen campanadas Año nuevo, noche vieja y todo eso Y literalmente esta skin la regalarán justamente a las 12 Como ahí sale la skin justamente a las 12 Cuando cumplamos el año 2024 El 1 de enero a las 00 O el 31 de diciembre a las 00 Como prefieras decirlo Estarán dándonos esta skin Que tira confeti por la espalda Por los tubos Luego en el medio tiene un potenciador de confeti Que no sé si eso sube y tira más confeti o qué Lo tendremos que ir viendo A medida que pasen las partidas Y es como una especie de robot Legendario bastante Pero que bastante guapo Hace tiempo que ya no nos regalaba StumbleGuys una skin así de la nada De que lo metan en la tienda Y la reclames Bueno, así en las colaboraciones de MrBeast a veces nos dan Como por ejemplo hicieron con la skin de Gold Gaming MrBeast dorado chicos Y con esta van a hacer prácticamente lo mismo Solo tendrás que entrar a la tienda Ese día es que seguramente estés con tu familia O estés celebrando el año nuevo Pero da igual Métete a StumbleGuys Porque a las 12 en punto Nada más que sea El próximo año Yo lo primero que voy a hacer es meterme a StumbleGuys Reclamar mi skin Y ponerme a jugar unas partiditas chicos Que locura Bueno, da igual Así la podemos ver mientras clasifica al otro Y sinceramente chicos Si le tuviese que dar una nota a esta skin Del 1 al 10 Le doy un 9 1 porque es gratis Y 2 porque tiene animación Siendo legendaria Y tiene todos los detalles perfectos Para celebrar un año nuevo Ahí además pone en su gorro Happy New Year Feliz año nuevo Y ahora viene lo bueno Voy a tener que ganar Una partida en Blockdash legendario Con esta skin de año nuevo Para poder mostraros Todas las demás Que me ha regalado StumbleGuys en mi cuenta oficial Y que también van a estar saliendo Y alguna de ellas también la van a regalar Quédate para verlo Vamos Jombi Tenemos que decir adiós a esta skin De la manera más épica ¿Metiendo un puñetazo? No, no lo conseguiré nunca Nunca meteré un puñetazo a Bambeao Y eliminaré a alguien chicos Es mi sueño frustrado Yo lo entiendo Porque en las primeras rondas Y a la gente aguanta tanto Se nota que Blockdash legendario Ya se lo tienen aprendido Y mi pregunta es ¿Están Belguys para cuándo Un Blockdash supremo Super hiper mega extremo Con bloques nuevos? Me lo pregunto a diario Yo creo que pronto llegará chicos Igual hasta mañana Y no van bromas Así que bueno, bueno, bueno Ya vienen los bloques finales Ay Dios mío Ay Dios mío La skin de año nuevo La gente estará flipando en la partida Se pensarán que soy hacker Pero no Esta skin aún no está Porque obviamente hay que esperar A que lleguemos al 2024 Y justo a las 12 Reclamarla a todos Yo me estoy imaginando El día 1 de enero de 2024 Todo el mundo con esta skin en el lobby Literalmente va a pasar lo mismo Que con la skin de MrBeast dorado Todo el mundo la va a estar usando Y la verdad que va a dejar de ser Tan exclusiva como ahora Que solo la tengo yo Y los creadores de contenido Y si os preguntáis ¿Por qué StumbleGaze me ha dado Todas las skins? No tengo ni la mínima idea Yo estaba girando unas ruletas Para mi canal de John BTC Juega al canal secundario Cuando de repente Me salgo Y ya tenía todas las skins Y me he quedado como así ¿No? Y muchos diréis John B Pero no es como que ya no tiene gracia Entonces girar ruletas Y ya tienes todas las skins Pues claro que ya no tiene gracia Odio que me hayan regalado Todas las skins En un Por una parte lo amo Y por otra lo odio Por una parte lo amo Porque he visto esta skin nueva Y hemos descubierto todo lo nuevo Que va a llegar Información fresquita Pero por otra lo odio Porque cuando salga MrBeast Talicia en el país de las maravillas Y así Ya no podré conseguir las skins En las ruletas Porque ya las tengo Creo que ni siquiera me saldrá la ruleta Pero bueno Esa tiene una solución Y es que probablemente Se las consiga O a un niño pro O a uno de vosotros Así que ya sabéis chicos Cuando vengan nuevas ruletas Recuerda ponerme tu nombre En los comentarios Y puede que ganes Y te gire a ti las ruletitas ¡Vamos! Ya que en mi cuenta Está claro que no voy a poder Oye se eliminará Ya ya la gente Estamos en la final Si conseguimos ganar Esto final Os enseño Y probamos Todas las demás skins filtradas Y ya está claro Quién va a ganar esta partida ¿Verdad? Hola Santa 3000 ¿Quién va a ganar la partida? El Tito Yambi Muy bien Así me gusta Así me gusta chicos Siempre apoyándome Esto mis rivales Saben que voy a ganar Si es que soy buenísimo Nah ahora en serio Todos sabemos que soy muy manco Pero esta skin Yo creo que me puede llegar A dar suerte Ya habéis visto Acabo de eliminar a uno Acabo de eliminar al Santa 3000 Vale ahora tú Santa Eres el siguiente Te aviso Eres el siguiente Yo solo te digo Que como te muevas mucho Te llevas puñetacito Eso para empezar No 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 Vale si 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 Seguimos vivos Y si os dais cuenta chicos Tiene los colores rojos Pero bueno No Por favor Tírame hacia arriba Pero que haces Me da todo de pincho Perdemos la partida Con la skin Que van a regalar gratis Pero ahora si Por fin Vamos a poder probar Tanto la skin de Tetris Como todas las demás Y yo creo que la que voy a usar Va a ser esta de aquí La galleta de MrBeast Ya que la skin de la galleta Era de las más famosas del juego Y la que más gente quería Así que vamos a ver Que tal se comportan partidas Pero tiene pinta de que Está chetadísima amigos Literalmente es como la galleta antigua Pero esta vez De MrBeast Y está muy pero que muy finita Y pequeñita Es tremenda La gente está flipando chicos La gente me abraza La gente se queda mirándome en la meta No se lo pueden creer Que vaya con una skin de MrBeast En la versión normal del juego Si aún no han salido Ponme por los comentarios ¿Qué harías tú Si te encuentras conmigo En una partida Con estas skins nuevas? Bueno y para bombardeo Va a ser épico bro Mira literalmente No me molesta nada El campo de visión Sé donde piso en todo momento Sé a donde salto Sé todo lo que hago Sé como meto puñetazos Bombeados Y tiro a la gente para el agua Veo todo a la perfección chicos Y este dinamitron Va a sentir el verdadero terror Vosotros no habéis visto nada ¿Vale? Vale, vale Perfecto Podríamos probar la skin De hojalata de Alicia En el País de las Maravillas Pero creo que mejor probar Alicia en el País de las Maravillas Ya que también la tenemos chicos Y esta aún no la he probado Ya empezamos por la escalamba Y ojo La persona que tengo justamente delante Chicos La skin de la enfermera Es muy parecida A la de Alicia en el País de las Maravillas No me había dado cuenta de eso WTF chicos Nuevo dato perturbador De StumbleGuys Se han copiado la skin No No Madre mía Casi me caigo Casi me caigo Pero es obvio De que voy a clasificar Aunque me ha adelantado todo el mundo ¿Y ya entro? Ya entro Me encanta este mapa Suya Alicia En el País de las Maravillas Vale, ya paro chicos La verdad La verdad Que este mapa Lo odio Que no, que es broma Si yo me aprendí los protips Voy el último Deja tu like Para que remonte Por el amor de Dios Yo creo que lo puedo conseguir Nah, venga Jombie Caito otra vez Caito otra vez Se más noob Se más noob Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor Ostras, que remonto Ostras, que remonto De esquina a esquina No ¿Y ese salto qué? Vaya fail Vaya fail Chicos Casi remonto Se bugea con la pelota Pues también perdemos Con Alicia en el País de las Maravillas Creo que debería de haber probado La skin del señor de hojalata Que con esto me voy a parar durísimo Me hago un par de protips Por aquí Otro por aquí Otro por ahí No voy a clasificar Con el señor de hojalata Tampoco ¿En serio me lo estás diciendo Stimbleguilis? Vamos a Stambleguis Vamos a Stambleguis Déjame clasificar Que soy buena gente Bien Me he dado cuenta Que desde que Stambleguis Me ha dado todas estas skins No gano ni una partida Pero en esta sí En esta os prometo que gano Chicos Por todos vosotros Cañón Climb ¿Tú crees en serio Que yo en Cañón Climb Puedo quedar descalificado Frente a estos botardos? ¿En serio tío? ¿En serio? ¿En serio Stamble? Por favor Ponme un mapa de mi nivel Madre mía chicos Y este con la pelota Que se cree bueno y todo Y luego le da una bola en la cabeza Madre de Dios Perfecto Utilizamos pelota Saltamos Ahí está Nada Velocidad instantánea chicos Esto se llama Ser un maldito máquina Mira, mira, mira ¿Qué pierdo? 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 Final en Honey Drop Es una buena final Venga, empezamos cayendo aquí Primero en los bloques de arriba Y ahora me hago un saltito para allí Para aguantar más rato en el aire Si es que de verdad chicos Cosas que solo los pros saben Cosas que solo los pros sabemos amigos De verdad De verdad Yombie Ahora ya verás como me caigo Igual que antes Igual que antes No vuelvo a decir que soy un pro en mi vida Voy a volver a decir siempre Soy un noop Patadita esa y le tiramos para abajo Venga, hasta luego Monopoly Hasta luego Nos veremos en otra ocasión No No Vale, 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 vale No me caigo dos capas al menos Y me voy rápidamente a este Continuamos Nah, tremendo Estoy yo solo aquí Ah no No me lo creo Un Jadena Jumpist Esa skin es de parguelita Vale, ya se ha caído Ya se ha caído Chicos Tenemos solo a este rival aquí arriba Que ya se ha caído también Y soy el que estoy en la capa más superior Ahora Debemos de caer bien ¿Vale? Por ejemplo, hay que hacer así No, Monopoly Monopoly Me voy a vengar de ti Se ha caído el Monopoly Y se ha puesto nervioso Ha visto al hombre de hojalata Y ha dicho Pero bueno Que lleva un hacha en la espalda ¿Qué está haciendo? Me va a matar Y se ha ido corriendo Se ha ido corriendo, chicos Todos me temen Soy el villano malvado de la película Bien Nada, que bien estoy aguantando Ahora sí Hay que fijarse ¿Dónde están los bloques abajo? Vale Quitamos este primero Quitamos este después Y ganó la partida Let's go Os lo dije, chicos Que para concluir con el vídeo Me iba a llevar una victoria Y lo hemos conseguido Uf Me ha costado un montón Tico, tico, tico Ha sido fácil Así que bueno, gente Ya sabéis Todos el día 1 de enero O 31 de diciembre A las 12 de la noche Cuando sea ya 2024 Meteos en StumbleGuys Para canjar esta skin Gracias por haber ido hasta aquí Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós